Desgraciadamente nos toca lidiar en una cuestión que es cultural, ¿no? O sea, la gente hace el ITV porque se va a Chile, a Brasil, tiene que cruzar la frontera y se preocupa de llevar una foto que le damos de una condición instantánea del vehículo para presentarla donde se la pidan. Y nosotros trabajamos para la seguridad. ¿Cómo trabajamos para la seguridad? O sea, somos conscientes de que a un vehículo, haciéndole un control, es una foto instantánea y no sabemos qué pasa a los 10 kilómetros, a los 50 o a los 100 que haya hecho. Lamentablemente la gente que no está interiorizada de esto, busca una oblea para que no le den una multa. ¿Hoy cuánto sale a hacer el ITV, por ejemplo, en Colonia Carrosa? 700 pesos. Y desgraciadamente es tan variable que se trabaja mucho en enero, un poco menos en diciembre, pero se trabaja, todo provoca por las vacaciones. Claro. Gracias. Gracias.